El tema fundamental nuestro de investigación es la violencia entre iguales, el llamado bullying y en los últimos años sobre todo el ciberbullying y otros nuevos problemas como el cesting, el grooming, otros que están alrededor del mal uso de las redes sociales. Decir lo que es el ciberbullying realmente es un poco complejo porque aún está la comunidad científica debatiendo sobre ello. Una agresión de manera reiterada usando las redes sociales o entornos virtuales donde la víctima se siente indefensa. Realmente cuando sucede lo de joking es cuando yo creo que hay un impacto importante en la sensibilización sobre la importancia del problema del bullying y de la violencia escolar en general. Es a partir de ahí cuando realmente tomamos especial protagonismo nosotros y otros grupos de investigación en asesorar a las comunidades autónomas, a los gobiernos regionales, en cómo poder abordar este tipo de casos ayudándoles en el diseño de protocolos y ayudándoles en el diseño de programas de mejora de la convivencia escolar. La dependencia que están mostrando los menores a las redes sociales no solamente es de los menores, sino que es también de los adultos. O sea, si un padre o una madre no es capaz de desconectarse del WhatsApp mientras que está dando la cena a sus hijos, es un problema. Entonces, claro, tenemos que educar a los padres y a los profesores y a las profesoras sobre que tenemos que controlar el uso que hacemos y tener una transferencia de la educación que tenemos en la vida física para los entornos virtuales. Estamos hablando de menores y tanto el que tiene el comportamiento agresivo como el que lo padece necesitan ayuda. Con lo cual no estamos hablando de castigar, sino de reparar y de reeducar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!